La procesión de los frailes malditos. El relato que a continuación refiero fue guardado al principio como si se tratara de un secreto de familia. Sin embargo, no se pudo mantener oculto por mucho tiempo, ya que los testigos de este suceso juraban que no fue producto de su prolífica imaginación, sino una visión terrible, horripilante y espantosamente real. La familia de Manuel y Sara Monroy Abundis vivían en 1932 en una humilde vecindad, en la calle que hoy conocemos como República de Ecuador. Eran padres de seis niños, tres hombres y tres mujeres, todos ellos sumamente trabajadores, especialmente los tres mayores, Francisco, Mateo y Javier. Mientras que Carmen, Lupita y Mari eran también muy dedicadas en sus estudios y también muy acomedidas, sobre todo cuando se trataba de ayudar a su madre en los quehaceres del hogar. Los muchachos trabajaban en una fábrica para ayudar al sostén familiar, pero uniendo sus ahorros y aplicando los conocimientos que tenían de artes gráficas, mismos que los tres hermanos aprendieron en la escuela, pusieron una pequeña imprenta debajo de la escalera de la vecindad donde vivían, con permiso del dueño de la misma. Pronto se hicieron conocidos y de fama regular por ser cumplidos y mesurados en sus precios. Sin embargo, debido a la carga tan fuerte de trabajo, era común que permanecieran ahí todo el día. Sus hermanas les llevaban la comida y a veces la cena, pues era común que velaran en un intento por cumplir cabalmente con la infinidad de trabajos encomendados. Una de tantas noches en que estaban trabajando, mientras la oscuridad y el silencio se apersonaban en todos y cada uno de los rincones de la vecindad, escucharon voces y susurros, a la vez que advirtieron un pálido resplandor. Creyendo que se trataba de los vecinos, no le prestaron gran atención al hecho y siguieron concentrados en su tarea. Sin embargo, los rezos se hicieron más fuertes, por lo que suspendieron su actividad, para ver cómo bajaban las escaleras de la vecindad varios miembros de una procesión. Al parecer eran frailes que rezaban en voz baja, llevando un sirio encendido entre las manos. Los muchachos detuvieron su faena y se quedaron inmóviles, mientras veían cómo los monjes avanzaban hacia ellos. Por un momento, creyeron que algún vecino había fallecido y que por eso los religiosos habían acudido para rezarle algunas oraciones. Sin embargo, al advertir su cercanía, los tres hermanos sintieron que se les erizaban los cabellos, pues se percataron de que eran seres descarnados los que se aproximaban. Horrorizados, vieron cómo la procesión atravesaba uno de los muros de la vecindad y desaparecía sin dejar rastro. Los hermanos lo único que atinaron a hacer fue rezar y pedir la ayuda del Todopoderoso para no perder la cordura. Tan pronto lograron articular palabra, decidieron regresar a su humilde vivienda, localizada en la planta baja, al fondo de la vecindad. Cuando entraron sus padres y hermanas, se extrañaron de verlos ahí, pero no hicieron ningún comentario, pues los tres estaban extrañamente callados. A la mañana siguiente, el ritmo de la vida y los habitantes de la vecindad aparecieron en su acostumbrada rutina. Solo los tres hermanos se veían raros, como si no hubieran dormido en toda la noche. Finalmente, cuando se quedaron solos con su padre, le refirieron todo lo que habían visto. Y él les dijo que era real, que incluso él también los había visto hacía mucho tiempo y que no dijo nada por temor a que lo tacharan de loco. Fueron entonces los hijos con su padre en busca de ayuda a la iglesia. Ahí los atendió un sacerdote que aceptó acompañarlos a su casa. Una vez ahí y frente al muro donde habían visto desaparecer la procesión, pidieron el apoyo de unos trabajadores que a punta de martillo derrumbaron parte del muro, el que contenía aprisionados restos humanos, al menos de ocho personas. Esos huesos pertenecieron a unos jóvenes de Rancia Alcurdia, quienes tenían fama de pendencieros, mujeriegos y libertinos, por lo que sus familias decidieron destinarlos al monasterio para salvar sus almas. Los jóvenes accedieron a vestir hábitos con tal de no perder su herencia, pero jamás contemplaron la posibilidad de que por sus libertinajes y correrías serían castigados. Pues una noche en que burlando la vigilancia del monasterio, se escaparon en una carreta, escondidos entre la carga de la misma, cayó una tormenta terrible y los caballos que jalaban de la misma huyeron despavoridos, perdiendo su carga y por ende a sus inadvertidos pasajeros, quienes al golpearse contra el suelo estallaron sus cráneos en las pesadas losas de las calles de la colonia. Ante tan penoso acontecimiento, nadie quiso darles cristiana sepultura y solo el padre y madre de uno de ellos accedió a que se sepultaran todos juntos, como los cómplices que eran en una de sus propiedades, que no era otra que esa misma vecindad de las calles de República de Ecuador. El hombre que pagó el entierro creyó que los habían sepultado de manera horizontal en la tierra, pero no, uno de los enterradores decidió que de castigo se emparedaran. Después del horrible descubrimiento, el sacerdote oró por el descanso de esas almas en pena y procedió a bendecir sus osamentas, las que al contacto del agua bendita prácticamente se desintegraron. Pasó el tiempo y el susto que se llevaron los hermanos, debido a la fantasmal procesión, poco a poco se fue olvidando, hasta convertirse en un extraño recuerdo, que no por ello se perdió. Dicen quienes siguen viviendo en la hoy remodelada vecindad, que todavía y de cuando en cuando se aparece la procesión de los frailes malditos. Una prueba de amor En la muy noble y leal ciudad de México, a principios del siglo XVIII, vivía en la corte un caballero de indudable hidalguía y rancios blasones, don Juan Gutiérrez Rubín de Celís, rico y noble coronel de regimiento Tres Villas, perteneciente a la orden militar de Santiago, y que según han afirmado algunos cronistas de la época, poseía también el hábito de calatrava, así como el cargo de prior del consulado, nombramiento que había recibido del virrey don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte. Esto le hacía ser respetado y gozar de distinciones en las altas esferas sociales y nobles del virreinato. Don Juan vivía en medio del lujo más grande y la suntuosidad más refinada. Jamás se le veía a pie, siempre en su carroza o en su litera forrada de seda. Le gustaba vestir con la elegancia más costosa de aquellos días y afirma más de un historiador que en 1716, durante los festejos de la toma de posesión del gobierno por el marqués de Valero, llevaba tal cantidad de joyas sobre su traje, que solamente los bordados de perlas del casacón representaba la suma de 30 mil pesos, por cuyo dato se calculará el valor de sus cadenas. Sortijas, medallas, de los alfileres sobre el encaje de la corbata, los broches en el sombrero y demás brillantes y áureas distinciones. En el nobilísimo y nada joven caballero, se despertó loca y profunda pasión amorosa por la linda doncella Doña Sara de García Somera y Acuña, parienta del virrey marqués de Casafuerte, la cual dudaba en corresponder a aquel amor por el carácter especial del enamorado que no presagiaba mucha felicidad en el matrimonio para el día de mañana. Pero eran tantas las promesas y tantos los juramentos del apasionado pretendiente que allá por el año 1741 correspondió Doña Sara a las pretensiones de Don Juan, pero con una sola condición, algo rara en efecto, pero indispensable para conseguir la mano de la dama. Que el apasionado caballero concluyera en el plazo improrrogable de seis meses las obras del edificio de la aduana, cuya construcción se había empezado años antes y estaba completamente abandonada. Pese a que le pareció algo extraña la condición, no puso reparo, pues a muchos consta que el amor es poderoso cuando se adueña de las voluntades y este sin duda sacudió a Don Juan quien de siempre tenía una manera de ser indiferente más bien fría, aceptando requisito que se le imponía y con actividad en él, desusada, puso manos a la obra sin escatimar gastos ni esfuerzos de ninguna clase para salir airoso de la empresa y lograr el amor de la doncella motivo de su añeja pasión. No encontró ningún arquitecto que se comprometiera en ese plazo a terminar el edificio y él en persona se convirtió en director de la obra, capataz y hasta albañil para mostrar cómo se hacían las cosas. Hizo traer esclavos para que trabajaran día y noche con teas encendidas, actividades y laboriosos trabajos que se realizaban cuando la luz del sol faltaba. Distribuyó entre los canteros todos cuantos existían en la ciudad las piedras que tenían que labrar. Mandó construir apresuradamente balcones y barandales de hierro. Al mismo tiempo hizo que cientos de carpinteros construyeran bastidores, puertas, frontis y ventanas. Supervisándolo todo él. Antes tan holgazán como caballero quien al presente desplegaba una actividad extraordinaria descansando apenas unas cuantas horas para dormir. De esta manera empeñoso y con tesonera constancia tres días antes de expirar el plazo fijado por la dama de sus pensamientos se puso de gala y muy acicalado viajando en su mejor coche se dirigió a la casa de la amada a la que en un cojín de terciopelo hizo entrega de las llaves del edificio ya terminado y le pidió que cumpliera su palabra de ser su esposa ya que él había cumplido la suya de terminar el edificio. Doña Sara cumplió su palabra se verificó el matrimonio en agosto de ese mismo año y se dice que fueron muy pero muy felices. Don Juan para dejar un recuerdo de su amada a las generaciones futuras mandó esculpir sobre un arco una inscripción acróstica en la cual se podía leer siendo prior del consulado Don Juan Gutiérrez Rubín de Celis caballero de la orden de Santiago y cónsules Don Gaspar de Alvarado de la misma orden y Don Lucas Serafín Chacón se acabó la fábrica de esta aduana el 28 de junio de 1741. Algunos historiadores aseguran que Doña Sara puso la condición a Don Juan aconsejada por el virrey marqués de Casafuerte pero tal es la historia de cómo se construyó el edificio mencionado escrupulosos observadores han hecho notar que la prisa con que se construyó es evidente pues se destaca en lo defectuoso de algunas partes sobre todo en las piezas de hierro forjado que no tienen la fineza y precisión que deberían sin embargo el edificio de la exaduana aún se conserva frente a la plaza de Santo Domingo y forma parte de la Secretaría de Educación Pública